Bueno, básicamente me encargo de organizar y gestionar horarios y tareas de los técnicos del teatro y, bueno, pues un poco coordinarme con las compañías que entran en el teatro a realizar sus producciones en cuanto, pues eso, organización de planimetría, organización de materiales, horarios... Bueno, pues si hay algún tipo de material que necesitan explícitamente del teatro, pues se les facilita el uso de ese material y un poco saber con qué material van a venir, qué tipo de escenografía, para comprobar que, bueno, que todo lo que traen cumplen normativas, pesos, medidas, etc. Vale, pues el medidor consiste en convertir el sonido que produce el público al ver el espectáculo, convertirlo en kilovatios hora que después se puedan donar a una causa solidaria. Luego, mis funciones son básicamente que el medidor funcione siempre correctamente y programar todos los espectáculos dentro del servidor con el que funciona para que éste pueda captar ese sonido. Mis funciones día a día aquí en el teatro son abrir las puertas para que pase el público, dar los pases, coordinar al equipo de acomodadores y al final de la jornada, pues hacer una revisión del teatro para ver que todo haya funcionado correctamente. Si hay algún desperfecto, mandamos un informe a las oficinas y cerrar el teatro de P. Miren, podemos poner un goguito. Miren, podemos poner un goguito.